Nuevamente, los medios UDEC estuvieron presentes para traer a sus hogares toda la cobertura del plebiscito 2023. Jornada de trabajo que partió a las 8 de la mañana. Repasamos la transmisión en la siguiente nota. Domingo 17 de diciembre, 8 de la mañana y los medios UDEC iniciaban así una nueva jornada informativa. Radio UDEC comenzaba de esta forma. Con el tema principal de este 17 de diciembre es, ¿está usted a favor o en contra del texto de nueva constitución? Un millón trescientos cincuenta y seis mil electores deben sufragar en Bio Bio. A partir de las 8 hasta las 18 horas estarán disponibles las mesas de votación en un nuevo sufragio de salida para ver si Chile tendrá o no una nueva carta magna. Una nueva jornada democrática histórica para nuestro país marcaba la pauta. Desde muy temprano los votantes cumplían con su deber cívico. En paralelo también acudían a las comisarías para excusarse de la votación. Por motivos de estudio en la universidad me tuve que guiar más tiempo y no pude viajar a tiempo a mi casa o después de ir a votar. Hice el trámite por la comisaría virtual durante la noche y ahora tengo que venir a comisaría a confirmar que estoy a más de 200 kilómetros de mi residencia. Pasaban las horas, 12 de la tarde y TVU continuaba con la cobertura. El Visito Constitucional en Medio Sudén. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Retomamos la aposta. Hacia las 8 de la mañana Constanza Rivera ya se encuentra acá con la radio Universidad de Concepción. Comenzamos muy tempranito esta transmisión fusionada e integrada de todos los medios de la Universidad de Concepción. Desde la Universidad de Concepción hacia toda la región de Ñuble y el Bío Bío. Ya a las 9 de la mañana más o menos ya teníamos casi el 100% de la frecuencia, que es la frecuencia de un día sábado. Yo creo que podía haber resultados que en verdad no se explica solamente por la posición que tiene la persona en relación a la Constitución. Un gobierno malo o bueno se va a ir en dos años más, ¿cierto? Pero una Constitución, la que sea, va a durar muchísimo. Yo creo que ahí va a venir en el fondo la pregunta, ¿qué hicimos básicamente? En este proceso en particular o en estos procesos, para incluir el proceso anterior, se ha visto muy marcado el rol de las universidades a partir de la reforma del año 2018. Es la gran reforma del sistema de educación superior que marca, entre otras cosas, principios como la democracia, la participación, la libertad de expresión en el contexto de las universidades. Mientras el proceso se desarrollaba con completa normalidad, salvo algunas excepciones, Este era el panorama en el Colegio Inmaculada Concepción. Más de 8.000 personas eran parte del padrón acá. Yo al menos espero que sepamos valorar la oportunidad que se nos está dando de elegir lo que se nos viene a futuro. Me parece muy buena iniciativa porque nosotros con alguna movilidad reducida o igual a adultos mayores les cuesta salir de sus casas como para venir a cumplir con lo que se requiere para el país. La expectación crecía. Llegaban las 6 de la tarde y las mesas ya comenzaban con el conteo de votos. El tercer llamado, tercer llamado, mesa 4.55 cerrada. A favor. Contra. 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 A favor. Si se mantuvo hasta pasadas las 19 horas, cuando el servicio electoral actualizaba su registro. Lo que queda por delante es justamente trabajar en las necesidades urgentes de la ciudadanía y para eso hay que llegar a acuerdos, hay que conversar, hay que tener voluntad de diálogo porque tenemos grandes desafíos. Nueve procesos electorales en casi tres años. Ha expresado de manera clara su voluntad y la mayoría ha votado en contra del texto constitucional que se le ha propuesto. Con esto, quiero ser claro, durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional. Transmisión integrada de los medios UDEC, más de 11 horas de una jornada informativa, descentralizada, pluralista. Bien, ahí está un poco más en detalle, como venía indicando nuestro compañero Matías Schneider, una jornada histórica y que, bueno, de acuerdo a las mismas declaraciones del Ejecutivo, tras el rechazo a esta nueva propuesta de constitución, nuevamente desde el mismo Ejecutivo y algo que también se ha reiterado desde los diferentes partidos políticos del oficialismo, no se va a continuar con este proceso en lo que queda de mandato y también al mismo tiempo con estas declaraciones que generaron comentarios respecto a que la política está en debe con la misma ciudadanía. Una materia que hemos estado analizando de manera distendida durante el día de hoy en nuestros diferentes programas y que, bueno, al mismo tiempo deja esta discusión, ¿no? ¿En qué momento va a poder ser retomada esta conversación constitucional al mismo tiempo respecto a las mismas prioridades de la misma ciudadanía? No olvidar que, por lo menos en esta materia, se ha invertido mucho tiempo, pero al mismo tiempo se hablaba de la necesidad de buscar acuerdos y que al mismo tiempo la necesidad de instaurar diálogos y puntos de encuentro entre los diferentes partidos políticos para así efectivamente poder en algún momento retomar la discusión constitucional. Respecto a esta situación, se refirió también la misma vocera de gobierno, Camila Vallejo. Pasemos a escuchar algunas de sus palabras tras los resultados y también su balance respecto a lo que fue este proceso de plebiscito 2023. En la elección del día de ayer, el pueblo ha hecho un fuerte llamado de atención a la política chilena. Necesitamos pasar de la confrontación y de la guerra de trincheras a un mayor entendimiento y capacidad de generar acuerdos sustantivos para nuestro país. Esto es lo que nos dijo la ciudadanía. La política, como dijo el presidente, está en deuda. No cumplió con muchas de las expectativas que tenía nuestra gente y debemos saldar esa deuda. Y eso nos llama a actuar con prontitud. El momento de la unidad para avanzar sin excusas. En seguridad, en crecimiento económico, en empleo, en mejores pensiones y también mejor salud y mejor educación. Ahí están algunas de las palabras por parte de la vocera de gobierno, Camila Vallejo, obviamente haciendo alusión al rumbo que va a estar tomando el gobierno tras nuevamente la segunda propuesta de constitución que fue rechazada y que, bueno, en este caso también representaba determinado sector político. Sin embargo, nuevamente, la ciudadanía se manifestó entrando a datos más duros. La opción a favor, esto ya con datos actualizados del CERVEL, 44,24%. La opción a favor y en contra un 55,76%. Recordar que solamente la opción a favor ganó en 13 regiones en total y que, bueno, nuevamente hay que ver cómo va evolucionando todo esto. Se habla de las prioridades de la misma ciudadanía y solamente, bueno, también lo que declaran los mismos partidos políticos va a ser ese el rumbo para poder en algún futuro instalar nuevamente un nuevo proceso constitucional.